Las dos, unión libre. Ah, perfecto. ¿Quieres preguntar? Este... Ay, quisiera preguntar sobre un familiar mío que... ¿Qué se hizo? Que se fue de una manera... No decimos cómo. Muy bien, ¿cómo se llama él? Es ella. Emily. Emily. ¿Y su apellido? Álvarez. Emily Álvarez. Lo que yo hago con la mano es empezarla a percibir, mandarla a llamar y empezarla a percibir y a ver qué nos quiere decir y yo con mucho gusto lo que vea, lo que sienta, lo que perciba, yo te lo voy a decir. Ok. Cuando yo empiezo a percibir la energía de Emily, empiezo a sentir un dolor muy fuerte en la parte abdominal y en la parte del intestino. me duele mucho y me empezó a doler mucho la espalda y esta parte de aquí. ¿Qué le pasa en esta parte de aquí? ¿Qué le pasa en la espalda y qué le pasa en vientre y bajo vientre? ¿Qué le ocurre? Quiero pensar que de la manera de cuando se fue... Así es, ¿le ocurre eso? Trata de rescatar a su niño y hace el esfuerzo para sacarlo y ahí es cuando ella se nos va. Ok. ¿Hay un golpe aquí, hay un golpe acá y hay un golpe en la espalda en ese momento? O desconozco porque fue... Me estoy como ahogando. ¿Así murió? Ok. Voy a sacar todo esto que ella tiene aquí de la energía. Posiblemente sus pulmones se llenaron de... Digo, ¿es el agua? Ok, de agua. Y el estómago, y tengo muchas ganas de vomitar y como de devolver. Entonces lo que vamos a hacer es sanarla. Sanarla y quitarle todas esas sensaciones porque posiblemente ella no sepa que murió. Ok, cuando yo empecé a quitar la energía de sus pulmones, de su espalda, de su vientre, se me empieza a pasar el ahogamiento. Ahora me falta un poquito de fuerza, lo que voy a hacer es inyectarle un poquito de fuerza a su energía. Porque es así como huanga, ¿sí? Vamos. Listo. Se me quitan todas las sensaciones, se me quitan las ganas de vomitar, se me quitan todos los dolores, y ahora sí voy a comentarle o preguntarle si ella sabe y qué nos dice. ¿Te vi un día antes? Unas horas antes. Te toca aquí, de tus brazos, y dice que siempre creías en ella y que siempre le decías cosas muy lindas, que muchas gracias por todo lo que le dijiste y que ella se lo lleva en el corazón. Huele mucho a galletas Oreo. ¿A quién le gustaban mucho las galletas Oreo? ¿A mí? ¿A ti? Sí. ¿Y ella te traía galletas Oreo? ¿Te regalaba galletas Oreo? Comíamos. ¿Juntas? Juntas. Ok. Hay unas galletas Oreo enfrente de ti y de ella, te está tocando, donde cuenta tus brazos, y te dice gracias. ¿Has orado mucho por ella? Sí, Andrea. Porque dice gracias por la oración que me das, pero es a cierta hora del día, tu oración. Eh, sí, en la mañana, cuando me despierto pienso mucho en ella y pido por ella. Ok, dice gracias por tu oración y gracias porque es a la misma hora. Sí. Dice... Dice que generalmente decías que ella era la última galleta Oreo y seguías comiendo más. Así soy. Ok. No tengo llena de... Ok, dice que comas las que necesites, que ella también lo estará haciendo. Ay, Dios, gracias. Ok. Aunque no lo crean, es sanador esto. ¿Qué sientes? Me siento más tranquila porque desde que se fue tengo muchas ganas de verla, escucharla. Y como intranquila, por su intranquilidad posiblemente. Sí, siempre le pido soñarla, pero... ¿Todavía no? Vamos a ver después de esto porque se sana su energía, se sana su forma de morir y ellos pueden hacer contacto mucho más fácil. Ok. ¿Qué hace? Se agarra aquí. ¿Qué hacía? Así como una seña, agarrándose aquí la pierna. Ay, Dios, no recuerdo. Pero ya hablaba de su cuerpo. De... Como... Sus caderas. Sí, sí. Y se agarra aquí. Eso es como que se palmea las caderas y como que sigue teniendo. Ah, muy bien. Buen cuerpo. Sí, pero se agarra aquí. Está sonriendo, su mirada muy viva y ella así como con la frente en alto dice, con la frente en alto. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, Dios. ¿Qué onda? No, nosotros ya no creemos.